Experto forense Francisco Prado Mendoza, antropólogo físico forense Perito acreditado por el Colegio Profesional de Antropólogos del Perú Especializa en grafotecnia y dactiloscopía forense Brinda servicios a nivel nacional Usando tecnología de vanguardia para resolver casos Como imágenes vectorizadas o luces infrarrojas para detectar a punto de firmas Experto forense Experto forense